Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su canal, El Podcast MP. Yo soy Ran. Como lo ven en el titulo del video, el día de hoy vamos a hablar de un tema que quedó en la incógnita y que sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué pasó con el gran vendedor de empanadas, Paco? Y es uno de los tiburones más importantes del programa de Shark Time, Arturo Elias Ayud. En este caso chicos, como ustedes sabrán, en el video pasado hablamos del top 3 de los influencers más conocidos del puerto de Acapulco. Uno de ellos pues es Paco, el de las empanadas. Como ustedes saben, pues hace 4 años el video de un chico vendiendo empanadas de una forma muy particular en las playas del puerto de Acapulco se hizo muy viral en redes sociales. En este caso, pues Paco, el de las empanadas, su video llegó a lo que es este magnate de los negocios, que es Arturo Elias Ayud. Cuando Arturo Elias Ayud conoció a Paco, en este caso, pues hablaron de una forma muy particular. De hecho, Arturo Elias Ayud le llamó a los papás de Paco para que él pudiera ir a la Ciudad de México y visitar lo que es la gran empresa conocida por todos, en este caso, pues Grupo Carso. En este momento, pues Paco asistió a lo que es esta entrevista con Arturo Elias Ayud. Hablaron de tips de ventas, hablaron de negocios. Una de las cosas que le llamó mucho a Arturo, que lo comentó en una entrevista, fue la forma muy particular de vender empanadas de Paco, ya que Paco podía vender empanadas hasta en 14 idiomas diferentes. Pero más allá de los idiomas, lo que le llamó a él la atención fue el carisma de Paco, la forma en la que él transmitía ese sentimiento a los clientes, en este caso, para que le compraran empanadas. Bueno chicos, en esa entrevista, pues hablaron de ventas, hablaron de marketing, hablaron de negocios, y hablaron de los cursos que había tomado Paco, ya que Paco no asistía a lo que era una escuela, en este caso, sino que él tomaba clases de forma autodidacta, en este caso, pues en su casa. Y como él lo comentó en ciertos videos, o en los videos de TikTok que subía, él subía tips de ventas a través de la lectura que él tenía, en este caso, pues leía libros de negociación, de ventas, de marketing. Bueno chicos, en esta entrevista, después de un tiempo muy corto, Arturo Elias Ayud asistió, en este caso, al puerto de Acapulco. Fue en una visita muy casual, en este caso, se contactó con los papás de Paco, para que Paco pudiera ver, en este caso, pues alía Arturo. En este caso, chicos, pues ellos se vieron, igual hablaron de ventas, hablaron de tips de negociación, y hablaron de un proyecto que se hizo muy famoso, que posiblemente ustedes ya conozcan y se pregunten qué pasó. En este momento, pues, ellos se hicieron muy amigos, ellos compartían muchos tips, compartían ciertas ideas, que esto sonaba mucho para un negocio entre ellos dos. En este caso, chicos, la pregunta es, ¿por qué no se dio ese negocio? Bueno, en este caso, el negocio era, o el modelo de negocios que ellos tenían, hablaban de meter las empanadas de Paco, en este caso, a meterlas a una de las empresas más conocidas, que es Sandworks. En este caso, se iban a encontrar las empanadas de Paco, en Sandworks. Tú ahí vas a asistir, y vas a ver lo que es el menú de las empanadas, y con tu teléfono celular, en pantalla inteligente, ibas a poder visualizar a Paco vendiéndote las empanadas, como lo hacía en la playa. Ese era el modelo de negocios que ellos tenían. Pero, ¿por qué no se concluyó este negocio? Bueno, uno de los motivos principales, y que se dio a conocer en ciertas entrevistas, o en redes sociales, fue que había problemas, en este caso, problemas legales, con la patria potestad de Paco. Y, ya que Paco no era mayor de edad, pues dificultaba aún más lo que era este negocio. Uno de los motivos secundarios, fue que Paco comentó también en alguna entrevista, que él quería tener éxito, él quería ser muy conocido, y transmitir un mensaje a todos nosotros, pero a través de sus propios méritos. Pero, ¿ustedes creen que realmente fue eso? ¿Ustedes creen que posiblemente por eso no se dio este negocio? Bueno, en este caso, pues, algo que no se ha visto en los videos, o que posiblemente lo hayas visto, pero no se dio a conocer mucho, es que Arturo Alías Ayú le habló, en este caso, a su papá de Paco, que es periodista, y a su mamá, que es productora. En este caso, ellos hablaron, y ellos le decían que estaban muy bien, porque ya Arturo Alías Ayú le había propuesto a los papás de Paco darle una beca para que Paco asistiera a una universidad y tomara estudios de ventas y de marketing, pero ellos negaron esa beca. En este momento, entran muchas dudas de, ¿realmente no aceptaron lo que fue este apoyo por parte de Arturo Alías Ayú, porque sí encontraban bien? ¿O tal vez porque querían hacer sus propios méritos? Bueno, esa es una pregunta, es una incógnita que se queda en el aire, todavía no lo sabemos, pero Arturo Alías Ayú mencionó que cuando Paco cumpliera la mayoría de edad, iban a retomar este negocio. Pero, realmente, veremos a Paco y Arturo Alías Ayú en un proyecto nuevo en conjunto. En este caso, se dará el proyecto de las empanadas en Sandworks. Bueno, posiblemente lo veremos en unos meses, lo veremos más adelante, si se da este encuentro otra vez de Paco, el de las empanadas y Arturo Alías Ayú. Y bueno, chicos, hasta aquí el final del video. Recuerda, si te gustó, compártelo, suscríbete a mi canal, deja aquí en los comentarios sobre esta polémica que se hizo muy famosa en redes sociales y recuerda, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!